Luz, bendiciones para todos, hoy celebramos el día de San Lázaro, conocido también como Babalú Ayer. Y este martes próximo tendremos la energía del solsticio de invierno, un símbolo de renacimiento, ideal para la reflexión y la automotivación. Y ahora te digo que te deparan las estrellas y empiezo con los signos de fuego. Aria, sentirás el deseo de hacer una lista de tus defectos y virtudes y tu reto personal será buscar tu mejor versión y lo harás bien. Leo, algunos miedos saldrán definitivamente de tu ser y ahora solo atraerás personas positivas y vas a querer protegerte y alejar a aquellos que no te convienen. Sagitario, ahora tu enfoque será en lo material, el símbolo del dinero lo tendrás ceja y ceja, no te medes enfoque y lucha por lo que te conviene, grandes cosas llegarán a tu vida, ya lo verás. Y continúo con los signos de tierra. Tauro, este solsticio te dará la fuerza necesaria para empezar desde cero y ahora tendrás que mirar hacia adelante. El futuro es prometedor para ti. Virgo, aprovecha porque habrá un halo de misterio a tu alrededor y va a llamar mucho la atención. Muchas personas van a querer conocerte, saber quién eres, aprovecha esa magia. Capricornio, dejarás de lado las máscaras que usaste en el pasado para poder encajar con las demás personas. Recuperarás ahora tu esencia y aquello que te hace único. Sé tú mismo, no lo olvides. Y ahora continúo con los signos de aire. Géminis, una linda sonrisa va a adornar tu rostro durante todos estos días, así que te vas a sentir simpático y con ganas de comerte el mundo. El premio mayor viene para ti, que será salud y suerte. Recuérdalo. Libra, no aceptarás más mentira en tu mundo, especialmente la que viene de ti mismo. Aceptarás la realidad tal cual como viene, con todo y sus desafíos. Acuario, el elemento agua será una ideal compañía para ti. Así que si tienes algún amigo del signo de cáncer, escorpio o piscis, búscalo porque será un encuentro muy especial. Y continúo con los signos de agua. Cáncer, tu ego estará en su máximo esplendor. Cuidadito con eso. Ojo con la prepotencia. Acude al tacto y a la inteligencia. Escorpio, sentirás ese deseo de amar, de entregarte por completo y hazlo. Enciende esa llama de la pasión. Hay una persona que te necesita. Demuéstrale ese amor. Piscis, la energía poderosa de los astros impactará positivamente tu vida. Tu día será más productivo y provechoso. Y dejarás los compromisos al día. Y mi gente, los números de la suerte, 9, 17, 24, 39, apriétalo, 65 y con Dios todo, sin el nada. Y repite conmigo, let it go, let it go, let it go. Y que viva Bábalú Ayer.